Bueno, llevamos rumbo a mostrar si hoy hay peces o no hay peces en la juntanza de esta quebrada guarrús con el río Cañaveralejo. Sí, hay bastantes, ahí se nota que hay bastantes pececillos de diferentes colores. Aquí hay vida en medio de toda esta situación de arrojo de residuos, de contaminantes, que es la comunidad roja quebrada guarrús arriba, al fondo del río Cañaveralejo. Y nosotros continuamos en este informe de cómo está el tanque senador, cómo está el canal de la quebrada guarrús, que verte sus residuos al río Cañaveralejo cuando llueve o cuando se tapa la rejilla y el agua se rebosa y pasa por encima de este muro. Pasando estos residuos livianos hacia el río Cañaveralejo. Este tanque se hizo precisamente para retener los residuos livianos, para que no cayeran en el río Cañaveralejo, pero no se cumple con esa situación. La ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán ha insistido con una malla para proteger el río Cañaveralejo, para que estos residuos, estos plásticos, colchones y copores, pelotas, muebles, queden encostados en la malla. Saludando a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán este 15 de diciembre de 2003. Gracias por ver el video.